hola 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 chicos como estan espero que estan teniendo un dia estupendo yo estoy muy feliz de estar aca en un nuevo video contigo este video de ASMR es para ti para ti para ti para ti para ti y hoy como tu amiga personal voy a estar haciendote una limpieza facial la limpieza facial de noche para que te des un mimo y puedas descansar mejor primero que nada voy a estar aplicandote un exfoliante diario oh 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 Más que nada voy a estar aplicándolo en tu rostro Y para los que no saben lo que son los videos ASMR Son videos para poder descansar Para el insomnio, para esa sensación de placer y de hormigueo Videos muy placenteros para que tú puedas conciliar el sueño Voy a estar aplicándote este folio ante tu rostro En la frente, en las ojeras, también en la nariz Y en el mentón, en las mejillas Videos con placer, ya sea visual y auditivo Para que tú que sufres de insomnio, te cuesta conciliar el sueño Puedas descansar Ahora voy a limpiar tu rostro Ahora voy a estar aplicándote un desmaquillante y un limpiador facial Lo ideal sería que no existiera ningún ruido Y pido disculpas en mi primer video de ASMR Si se escuchan un poco de ruidos externos ¡Suscríbete! 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 Voy a aplicándote Voy a aplicártelo para retirar todo el exceso voy a estar aplicando un agua mixelar un agua mixelar voy a aplicartelo con un trocito de algodón aplausos 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 y ahora por último voy a estar aplicando tu crema nocturna aplausos 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 ASMR y que a este punto estés mucho más relajado. Gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.